Música De vuelta con Pancho Álvarez, ayer terminando el día, al menos fue cuando lo recibí, un comunicado de participación ciudadana que está colgado en la página de participación. Están cuestionando la salud democrática de este país. Me gustaría, así sin entrar en más, que usted nos dijera el fundamento que tienen ustedes y las preocupaciones que aquí están planteando. Bueno, hay que señalar que es un comunicado de alrededor de 34 organizaciones, no solamente participación ciudadana. Obviamente todas comparten la preocupación por signos de autoritarismo que se notan claramente. La situación por la que pasó Miriam Germán Brito, la gente cree que eso se va a olvidar fácilmente. Eso no se va a olvidar fácilmente. Si ustedes quieren saber por qué ese comunicado, pueden hablar del caso de Miriam Germán Brito. Pero no solamente del caso de Miriam Germán, ahora acaba de venir todo este tema, la interceptación telefónica. Que si vivimos en una dictadura, que es la gran pregunta que se hace a la gente, tenemos que esperar llegar a la dictadura para protestar. No, hay que reaccionar con anticipación. ¿Ustedes creen que esos signos son signos que nos encaminan a una dictadura? Son signos de una dictadura. Obviamente se necesitarían otros para que podamos decir hay una dictadura, pero repito, no se tiene que esperar llegar a ella. Hay que reaccionar con anticipación. Por ejemplo, la situación del presidente del Tribunal Superior Electoral. Yo estoy muy avergonzado, como dominicano, de que eso ocurra en la República Dominicana. De que se le haya desconsiderado como se le ha desconsiderado. Y recuerde cómo se le desconsideró. Bueno, se le retiró la custodia, el chofer, se le cambió la persona de seguridad del Tribunal Superior Electoral. Según dice la prensa, cuatro ministros lo llamaron para interpelarlo. También se dice que el procurador de Nueva República lo llamó para que fuera a su despacho. Todo eso es incorrecto. Inclusive se habla de un ministro que le habló en una forma irrespetuosa completamente. Eso es inconcebible. Definitivamente inconcebible, inaceptable, en cualquier régimen que se tilde de democrático. Entonces, eso provoca estas reacciones de la Iglesia Católica, de organizaciones de sociedad civil, incluyendo participación ciudadana, y de muchísima gente que no lo expresa, pero está preocupado por esos síntomas. Que definitivamente podrían llevar a decirnos con toda propiedad que no, no estamos en una dictadura, pero de que vamos camino a ellas y no se toman correctivos, definitivamente que es así. Con respecto al caso del Tribunal Superior Electoral, que fue la que originalmente motivó esta entrevista, porque usted salió del país, yo también, y dijimos, bueno, pues con posterioridad a la Semana Santa. Es un tema que no perece, porque de hecho está pendiente. El presidente del Senado de la República, que es además secretario general del PLD, ha dicho que iban a convocarles a un juicio político. Obviamente, él se estaba refiriendo a la situación de otro partido, pero de un partido aliado y clave para el Partido de la Liberación Dominicana, mantenerse en el poder como es el PRD. Es una cosa que están como, de alguna manera, valorando. También el PRD en sí mismo habla de agotar ciertos pasos legales. Quisiera saber cuál es la opinión que tiene usted sobre todo lo que, y además que usted leyó la sentencia, la conoce, todo lo que pasó ahí. La estudié la sentencia, los votos disidentes por igual, definitivamente que no hay razones para un juicio político, porque la base que alegan es que se violentó el precedente sentado por el Tribunal Constitucional. Por el contrario, la sentencia del Tribunal Superior Electoral respeta el precedente del Tribunal Constitucional, señala en su decisión que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra y que todo el mundo tiene que obedecerla. En otra palabra, el Tribunal Superior Electoral dijo respetamos las decisiones del Tribunal Constitucional y las cumplimos. Y de hecho por eso validó en su segunda decisión la reunión del Comité Político del PRD, que antes la había anulado. Pero ¿qué pasó? Que la del CEN la anuló por falta de quórum. ¿Basado en qué documento? En un documento suministrado por el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, y depositado en el tribunal por el propio PRD. Entonces, definitivamente que aquí no es tanto el caso en sí mismo, sino la señal que se da del presidente del Senado de la República, diciendo que va a someter a un juicio político a unos jueces, sencillamente porque tomaron una decisión en la que creen estén equivocados o no. Y eso es un mensaje muy peligroso, porque no solamente afecta a ese tribunal, a esos tres jueces que fallaron de esa manera, sino a la Junta Central Electoral y a todos los demás jueces del país. Es así que se va a reaccionar cuando un juez tome su decisión basado en su propio criterio, o en qué criterio tiene que tomar un juez su decisión, en el que está basado en la ley, no en lo que interpretan las partes. O sea que realmente la situación, esa reacción, participación ciudadana también reaccionó cuando Reinaldo Pared dio esa declaración, y reaccionó de una manera frontal. ¿Están las condiciones dadas para que a pesar de esos cuestionamientos haya un juicio político a los miembros del Tribunal Superior Electoral? En absoluto. ¿No la sé? En absoluto. Y les aseguro que no se va a iniciar un juicio político contra ellos. No tienen la fuerza para poder hacerlo, porque va a tener un costo político muy elevado. Y por el contrario, yo creo que toda la ciudadanía tiene que apoyar al Tribunal Superior Electoral. Por eso me alegré que, por ejemplo, la Asociación de Jóvenes Empresarios visitara al Tribunal Superior Electoral. Es un apoyo a la independencia de ese tribunal. Eso es lo que tiene que hacer todo el mundo en República Dominicana en este momento. Apoyar al Tribunal Superior Electoral como una forma de mantener su independencia. Porque si lo que va a seguir son las instrucciones del Palacio, entonces no hay nada que hacer en República Dominicana en materia de democracia. Bueno, tenía el antecedente de Miriam Germán, que también había tenido un voto disidente. De alguna manera los jueces podrían estarse preguntando, ¿cómo debo fallar? Eso genera una gran intranquilidad en el cuerpo judicial. Porque lo que debe estar diciéndose cada juez en este momento es, si eso le pasa al ícono de la justicia, al símbolo de la justicia, a la que por cuarenta y tantos años se desempeñó de una manera íntegra, usted estuviera de acuerdo o no con sus decisiones. Ella falló casos en contra de clientes míos, y yo sencillamente entendía que ese era su criterio. El criterio del juez es el que debe imponerse, no el de las partes. Pero no, los jueces tienen que estar preguntándose, si eso le pasa a Miriam Germán, eso le puede pasar a cualquiera. Y obviamente no todos los jueces tienen la resiedumbre, el carácter de Miriam Germán. Y eso es lo que preocupa desde la ciudadanía, que creo que quisiéramos que todos los jueces sean independientes, pero con este tipo de situaciones provocadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, pues definitivamente que el sistema democrático se reduce. Vamos a decirlo de esa manera, porque se puede decir de muchas maneras, ¿no? Se está reduciendo el carácter democrático del régimen que rige la República Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias, Pancho. Otro día vamos a seguir conversando con usted, se puede conversar muchísimo más, pero obviamente tenemos que terminar. Le agradezco la presencia aquí. Decirle a la gente que ese comunicado, que es de 35 organizaciones, está en la página de Participación Ciudadana, pueden bajarlo. Y a la gente que se ha integrado al canal de YouTube, que ya están integrados a esta hora de la mañana, decirles, lamentablemente no pudimos tener la parte primera de Pancho, que no se la deben perder. Pancho habló de las intervenciones telefónicas, esa costumbre de la oidera, de espiar, de oír, de fisgonear lo que los otros dicen. Entonces vamos a decirles que ese contenido estará disponible un poquito más tarde en nuestro canal, y ustedes lo pueden ver. Gracias, Pancho. Gracias. Cuando venga de esta pausa, vamos a conversar con un hombre que también conoció cómo era que aquí en la dictadura se escuchaba a todo el mundo. Decía que la dictadura, dondequiera que estaba, ahí te escuchaba. Incluso tiene libros, yo recuerdo de un mensaje de uno que dice, vino fulano al colmado y dijo tal cosa. Era así que funcionaba la cosa. Vamos a hablar con Eliades Acosta Matos, no de ese tema, pero bueno, también es un poquito para tratarlos después de esta pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!